¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo destrozado, que rato viviré Sin poderlo ver, sonríes para mí La realidad, sin reciclar, quisiera comprender Mi alma ya está tan destrozada, ni respirar poder Me romperé, no quebraré, me perderé, me viajaré Pero hasta te encontraré Temblando en un mundo extraño y distorsionado Yo poco a poco desaparezco Ya no me busques, yo no te quiero ver No soy el mismo En este mundo que alguien ha dibujado Tan solo sé que no quiero hacerme daño Recuérdame siempre como solía ser Suplente y tranquilo Esta infinita soledad me atrapará por siempre Me trae hoy tanto valor, mi pasado inocente Me prenderá, me atraerá, me desastrará, me atraerá Me prenderá, me atraerá Hoy La acabe lodera, me vuelve a ser Seguirá, me lanzaré, me atraerá Teager, meないna, me fatal Teager se extraerá Y están sincela y criticas Tanto jamás seré el mismo Si seguimos atados caemos al abismo Me romperé, no quebraré Me perderé, me encontraré Pero no quiero corromparte Blanco en un mundo extraño y distorsionado Yo poco a poco desaparezco Ya no me busques pues no te quiero ver No soy el mismo Trata solitaria que ha sido iterada Se acerque pero antes de que sea desatada Te recordarás como solía ser Sonrerte y tranquilo Ya no olvides, ya no olvides Ya no olvides, ya no olvides Me transformé y me siento paralizado En ese paraíso que nunca ha cambiado Recuerda de siempre como solía ser Explícame 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 Hay alguien justo aquí Viendo en mi interior No Me黑 Anderson ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!